la revista de la UNA y le platico, vamos al bloque de información y tras detectar inconsistencias en el expediente de entrega-recepción en el municipio de Guanajuato, algunos funcionarios del gobierno actual y exfuncionarios de la administración de Edgar Castro Cerrillo tendrán que volver a comparecer para justificar algunas irregularidades, entre las que destaca una faltante de más de dos millones de pesos en la secretaría particular, cuyo titular fue José Hilarión Espinosa. Y para que nos amplíe la información, yo saludo con mucho gusto a nuestra compañera Tere Segura, quien está a través de la línea de teléfono y que nos va a platicar más detalles sobre este asunto municipal en Guanajuato Capital. ¿Cómo estás, Tere? Buenas tardes. Bien, muchas gracias, Carmen. Buenas tardes, te saludo. Para comentarte que ayer en la Comisión de Hacienda del Ayuntamiento de Guanajuato, pues, se dan a conocer estas irregularidades que ya habían sido adelantadas a principios de este mes, cuando el presidente de la Comisión, el síndico José Luis Vega Godínez, informaba que del expediente de él, de la entrega a recepción, se habían detectado 56 irregularidades que en ese momento no se habían detallado, solo de manera general nos comentaba aquella ocasión que se trataba de irregularidades en el uso de recursos públicos, inmuebles que no habían sido localizados, que fueron reportados, pero que a la hora de hacer el cotejo, la revisión, no se encontraron. Se hablaba de aviadurías también. Esos fueron de manera general a principios de mes, cuando se dieron a conocer estas irregularidades. Ayer, te comento, en sesión de la Comisión, ya se dan a conocer de manera específica cuáles fueron estas irregularidades y que se trata, como bien lo comentas, entre las más graves podría decirse, están los dos millones de pesos que no se encuentran, faltan dos millones de pesos de las cuentas del exalcalde Edgar Castro Cerrillo, que ejercía la Secretaría Particular en la entrega de apoyos. Te preciso, Carmen. Cuando se hace el proceso de entrega a recepción, pues la Secretaría Particular reporta un poco más de cuatro millones de pesos, pero Tesorería reporta seis millones de pesos de esta partida. Entonces, ahí detectan el faltante de estos dos millones de pesos. Se requirió a principios de este mes al titular del área, que era el secretario particular de Edgar Castro y la Arion Espinosa, para que justificara por qué hacían falta estos dos millones de pesos. El funcionario responde, y lo que responde es que fue el monto que le reportó la Tesorería Municipal. Entonces, ayer el acuerdo fue requerir ahora a los titulares de la Tesorería Municipal, el actual y el saliente, el que salió, Pedro Rojas y el actual Juan Manuel Valdés, para que ellos ahora justifiquen por qué no se reportaron estos dos millones de pesos y saber dónde están. Otras de las de las inconsistencias detectadas que todavía no han sido, digamos, solventadas, Carmen, es en el área del Departamento de Asuntos Jurídicos que encabezaba Ángel Araujo Betanzos, en donde se encontraron 141 juicios en el Tribunal de Justicia Administrativa, de los cuales no había expedientes. Se le requirió al ex funcionario para que justificara el faltante de estos expedientes. El funcionario no pudo justificar porque no pudo tener acceso a la documentación. Y entre los acuerdos de ayer de la comisión también, pues ahora se le hace el llamado al actual titular jurídico para que facilite esta información al extitular y se pueda solventar esta observación. Estas serían como de las dos más graves. También hay otro requerimiento al titular, al extitular de adquisiciones, Carmen, porque no se encuentran dos contratos que suman en total poco más de tres millones de pesos de la compra de equipamiento electrónico para la dirección de obra pública. Esto no se pudo solventar porque el funcionario fue, se le buscaron dos veces para ser notificado, pero no se encontró su domicilio, lo buscaron y la respuesta que recibieron es que no vivía ahí. Y entonces se va a volver a requerir a este funcionario para que justifique estos faltantes de contratos. Otras de estas inconsistencias ya son un poco menores, ¿no? Que se den a conocer el estado, el mal estado, que se justifique el mal estado de algunos vehículos de áreas como la Secretaría en particular, también de la Oficialía Mayor, el mal estado en el que dejaron algunos teléfonos también de estas áreas. Y otro asunto importante es que en la Dirección de Desarrollo Social, Carmen, se detectó en la nómina a una persona, Jacobo Sandoval, que cobraba en esa área, pero que no se ha corroborado que su presencia, ¿no? O sea, ¿no iba a trabajar? Pues eso es lo que supondríamos, pero se conoce que esta persona, durante la administración de Edgar Castro, estuvo laborando en el área de parques y jardines. No sabemos si hay, si este sea como una especie de comisionado, no se ha aclarado. La directora de esta área, la exdirectora Patricio Preciado Puga, también tendrá que justificar por qué este funcionario que estaba adscrito a la Dirección de Desarrollo Social no se encontraba en el área. Este no lo ha podido justificar porque es otro caso en donde no se le ha encontrado en su domicilio para ser notificada y que atienda este requerimiento. Este, el ex funcionario, el ex tesorero Pedro Rojas, también, aunque sí compareció para aclarar algunas otras inconsistencias, incidencias que se han encontrado en este expediente de entrega-recepción. No dio información sobre un CPU que se encontró en el área de tesorería, el cual no contaba con un respaldo del presupuesto, el ejercicio fiscal de este año y también tendrá que volver a comparecer ante la actual administración para ver por qué no había un respaldo de este ejercicio fiscal, de este presupuesto de este año. Carmen, en total fueron 16 acuerdos. Muchos de estos ex funcionarios y funcionarios actuales van a tener que volver a comparecer para justificar estos faltantes que se que se han detectado y tendrán hasta el 14 de diciembre también para poder presentar ellos sus argumentos, la información o documentación que haga falta para poder solver. Esto no quiere decir que algunos que sí contestaron estos requerimientos y entregaron información para justificar estos faltantes, como te lo comento, inmuebles que no han sido localizados o deudas por cobrar. Aunque entregaron la información, no quiere decir que estas irregularidades ya hayan sido solventadas. La Comisión de Hacienda todavía tendrá, después del 14 de diciembre que entreguen, que se vuelvan a comparecer estos funcionarios, la Comisión de Hacienda volverá a analizar, a revisar esta información para ver si entonces sí quedan solventadas ya estas irregularidades. En caso de que no sea así, pues estaría iniciando un proceso administrativo de responsabilidades administrativas en contra de estos funcionarios, ex funcionarios municipales. Tere, pues generalmente cuando hay cambio de administración y sale un partido de un color, entra otro. Las revisiones en estos procedimientos de entrega y recepción son mucho más detalladas. Ya lo vemos aquí, ya encontraron varias irregularidades, un par de ellas graves. Y pues van a estar al pendiente de qué pasa, si se pueden solventar o no. Ya lo comentaste, tiene hasta el día 14 de diciembre. Y bueno, pues ver en qué termina esta situación, si estas irregularidades pueden ser o no solventadas, y qué seguimiento se le va dando a la revisión de la administración pasada. Así es. Pues sí, como te lo comento, hasta el momento, aunque hayan presentado la documentación para justificar, no quiere decir que estén solventadas. Todavía hay un plazo y están pues dentro del plazo legal para hacer la revisión y ya dejar como bien asentados si se solventan o no, y si se inician estos procesos de responsabilidades administrativas. Muy bien, Tere. Oye, para comentar también contigo, sabemos que Guanajuato Capital, en esta intención de mejorar y atraer mayores números de turistas, está lanzando una estrategia de poner una pista de hielo en el municipio. Cuéntanos un poquito sobre este tema, bueno, que también se enlaza con el asunto y las declaraciones controversiales del alcalde. Así es. Hace unos días, una semana, la Dirección de Turismo presentó ante la Comisión del mismo nombre, Carmen. Este proyecto pues parece muy ambicioso y que va a costar casi más, poco más de tres millones de pesos al municipio para instalar una villa navideña y esta pista de hielo que estará en la Alhóndiga de Granaditas, como bien lo comentas, y se pretende que esté a partir del 10 de diciembre hasta el 10 de enero, que esta pista de hielo estará de manera gratuita para los guanajuatenses, para los capitalinos y para todos los turistas. Ayer en la Comisión mucho se habló, mucho se especulaba de que si sí iba a haber una pista de hielo, de que si no, porque pues como bien recordamos, la administración actual se ha quejado de que el pasado gobierno de Edgar Castro pues no les dejó dinero, incluso no dejó dinero para las fiestas, para los festejos de las fiestas decembrines, esta megaposada que se hace cada año al municipio. La titular de turismo comentaba que no había, ya esta partida ya no tenía recursos para poder llevar a cabo esta megaposada, entonces mucho se habló de que sí, si se iba a haber esta pista de hielo y si no. Y bueno, finalmente ayer en la Comisión también de Hacienda llegan las solicitudes para hacer movimientos compensados, que quiere decir esto, que de partidas que no se usaron, poderlas transferir a otras partidas para poder solventar o poder cubrir estos gastos que representan las fiestas de fin de año aquí en la capital del Estado y bueno, se aprobaron recursos por un millón setecientos cincuenta mil pesos, nada más para la renta de esta pista de hielo que tendrá una extensión de 10 por 15 metros aproximadamente y también se aprobó un millón trescientos cincuenta mil pesos para rentar figuras navideñas y adornar las calles de la ciudad. En la presentación que hizo Turismo hace una semana ante la comisión del mismo nombre, se proyectaron algunas imágenes de cómo se vería la ciudad y la verdad es que pues son figuras que nunca se han, son adornos que nunca se han colocado en la ciudad, por mencionarte algunos, una esfera gigante de una luz LED que estará, creo que está proyectada para la Plaza de la Paz, se pretende iluminar la calle subterránea también por ahí en la nota que ya subimos, que ya está en zona franca desde ayer, hay unas imágenes de cómo quedaría la calle subterránea, también el parque Florencio Antillón y uno de los pasajes que es muy emblemático aquí en la ciudad o es uno donde los turistas se toman pues más fotos, el pasaje Humboldt también será iluminado, se pretende colocar un nacimiento de estos grandes de tamaño, pues sí, un nacimiento grande también y bueno, esta villa navideña, ¿no? que estaría también, creo que en la lóndiga de Granaditas, aún todavía no se define bien, pero para esto va a ser un millón trescientos cincuenta mil pesos, pero también no serán, lo que llama la atención es que este millón trescientos cincuenta mil pesos o los tres millones de pesos van a ser para la renta de todo esto, ¿no? Nada se va a comprar, nada se va a quedar en el municipio y esto fue lo que brincó un poco la comisión con algunas integrantes, señalaba la regidora de Morena, Magaly Segoviano, que pues había temas más importantes que atender en el municipio y en donde se podrían destinar estos millones de pesos para el arreglo de vialidades o atender necesidades de los capitalinos, ¿no? La regidora del PRI, Tey Navarrete María Esther Navarrete, conocida como Tey, estuvo de acuerdo con la regidora de Morena pero ella señalaba que en la capital, pues toda la ciudadanía, los habitantes se quejaban porque los adornos eran muy pobres, ¿no? Los que se colocaban cada año para las fiestas decembrinas eran muy pobres y no eran pues de acuerdo o acorde a una ciudad como Guanajuato, una ciudad patrimonio y que es capital del estado, ¿no? Que habría que hacer esta inversión y que para el próximo año pues tendrían que estar pensando en un plano, en una estrategia para no gastar en renta de estos adornos y que el municipio tuviera sus propios adornos incluso buscar la colaboración de algunas asociaciones, de comerciantes, incluso de estudiantes mencionaban ayer, tenemos a la escuela de diseño, pues que colaboren, que ayuden para adornar cómo se debe a la capital del estado, Carmen. Es un recurso muy importante, es bastante dinero para invertir en esta villa navideña ojalá que, bueno, tenga una repercusión positiva, así como me imagino debe pretender el alcalde y esta comisión de turismo, ¿no? De atraer mucho más visitantes a la capital y pues bueno, esperemos ver los resultados. Es un recurso importante, yo también estuve leyendo algunos de los comentarios que nos dejaban en redes sociales donde algunos capitalinos se quejaban del monto tan importante que se va a estar invirtiendo en esta villa navideña y que podría estarse invirtiendo en otra cosa, pero bueno, esperemos los resultados, ojalá que lleguen bastantes turistas a Guanajuato capital, pues dispuestos a ver y a disfrutar esta villa. Así es. Lo importante aquí es que pues va a ser gratuito, ¿no? O sea, no va a tener como ningún ningún beneficio económico para la capital esta inversión, pero pues ojalá y que sí sea mayor número de turistas el que lleguen y que disfruten de estos adornos de esta villa navideña que se va a instalar y pues que esto repercuta o impacte en el bolsillo pues de los prestadores de servicios. Ojalá que sí sea, Tere. Pues bueno, te agradecemos mucho el reporte, vamos a estar al pendiente de cómo se va aumentando el turismo en Guanajuato capital. Yo por lo pronto creo que voy a ir por mi visa también ahora que los visite. Muchas gracias, Tere. Ya casi van a estar para la expedición, Carmen. Han que estar muy al pendiente, ¿no? No nos vayamos a quedar sin nuestra visa. Pues tú vives allá, como sea, pues ya eres gente pudiente, pero bueno, nosotros iremos de aquí de León para pedir nuestra visa en Guanajuato capital. Gracias. Gracias.